Oye, qué belleza, miren esa majestuosidad desde el intercontinental Miramar. Estamos disfrutando al máximo el verano en Ají con temas, por supuesto, súper actuales e interesantes. Y es por eso que nuestro especialista, Paul Donato, ya está sentado aquí disfrutando del calorcito con nosotros en este segmento de Beer, Beer y Em. Vamos a hablar sobre la generación X. Así es, Paul. Estábamos ya debatiendo, Marcela, Paul y yo acá, acerca de esta generación y tú decías, es una generación de transición. ¿Cómo es eso, Paul? Bienvenido. Ok, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Mejor la hora que te tenemos por acá. Gracias, gracias. ¿Qué significa esto de ser una generación de transición? Mira, históricamente, yo leyendo un poquito sobre esto, me dio curiosidad que en los tiempos hebreos, por ejemplo, ya había un anuncio de que iba a haber una generación en la historia, que iba a ser esa generación X, que iba a ser la que iba a ser un relevo o que iba a ser un proceso de transición a las siguientes generaciones. Y, mira, cuento la historia rapidito, es una historia donde en los tiempos de antes los patriarcas o las personas mayores bendecían a los hijos o a los nietos, le daban una bendición especial. Era muy importante la bendición. Es más, todavía se practica en algunos lugares donde uno le pide bendición a sus padres. Claro que sí, todavía se sigue haciendo. Entonces, cuando el padre ya está por fallecer, ellos le daban una bendición. Entonces, hubo en la historia dos niños, que uno era mayor que el otro, y resulta que el mayor era el que supuestamente debería de rellevar la batuta generacional. Pero en ese momento que él estaba, él cruza los brazos y hace este signo, donde le pone la mano a uno, al menor y al mayor le pone la otra mano. Entonces, el hijo quiso corregirlo, pero el padre le dijo que no. Que esta bendición era porque el hijo menor era el que iba a llevar una, le iba a llevar la historia. Ok. Entonces, en ese momento que se hace ese cruce, se habla un poco sobre el tema de la generación X. Y la generación X es la generación que viene después de los baby boomers, que son los nacidos prácticamente en el 68 al 79. Es una generación que tuvo que adaptarse a los cambios. Exactamente. A unos cambios tecnológicos, a unos cambios prácticamente culturales, históricos, muy importantes. Y es una generación que podemos decir que siempre anda en urgencia. Entonces, es una generación muy importante porque es una generación que le pasa un relevo a esta generación, que son los millennials, donde de pronto hay personas que no los entienden por su forma de ser o su forma de comportarse. Y es una generación que le ha tocado difícil, te comentaba yo, porque les ha tocado aprender todo esto de la tecnología. Muchos se han adaptado y han evolucionado y la han comprendido. Pero otros han dicho, no, eso no es lo mío. Y podemos decir de alguna manera que se han quedado un poco rezagados en sus profesiones o en todo su desarrollo. Porque no han sabido adaptarse a los tiempos que son cambiantes. Ha sido duro para esa generación. Sí, yo diría que más difícil han sido para los baby boomers, que son ya las personas mayores, porque a ellos les cuesta. Pero yo creo que la generación X, primero que nada, se ha adaptado porque nació sin celular, pero ahora tiene celulares. Claro. Internet no lo tenían y empezaron a usarlo. O sea, es una generación que ha mostrado una capacidad de evolución. Claro, no tan rápido como una generación de las de ahora, que ya nacen prácticamente con un chip incorporado. Claro. Pero es una generación muy interesante porque es la generación que empuja a la tecnología, que empuja a las personas, empuja a las generaciones futuras y que se ha podido adaptar a las dos situaciones. Una generación muy interesante. Sí, lo que más me parece interesante de todo esto es que, y lo que me parece más un reto sobre esto de la generación X, es que no es que puedes decidir si te vas a adaptar o no a la tecnología. Tienes que adaptarte porque dependemos, lamentablemente, de la tecnología hoy día porque ha reemplazado muchas cosas y muchas funciones en nuestro hogar. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como el uso de las cafeteras, las cafeteras han cambiado tanto que o te mantiene utilizando una cafetera bastante clásica o de gusto manual. O te vas y como le pasó a alguien en mi familia, que no voy a mencionar nombre, que le tocaba utilizar una cafetera ya con todo un sistema nuevo y decía, ay, no me gusta hacer el café aquí porque es que esa máquina me vuelve loca. Y yo decía, bueno, ¿qué harás? Comprar café hecho. Pero eso lo puedes solucionar. Sin embargo, hay otras cosas como la utilización. Ahora ya no se utiliza tanto el correo escrito, sino que se utiliza el correo electrónico y tienes que aprender a utilizarlo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. A nivel de fotografía tienes que aprender a utilizar el teléfono porque ya las cámaras con obturador casi que no se utilizan. Entonces, ahí es donde viene el reto. Tienes que adaptarte a una nueva vida prácticamente. Sí, yo digo que los que son nacidos en esa generación aquí tienen una gran responsabilidad de enseñar y capacitar porque hay cosas que se están perdiendo también. El contacto físico, el contacto emocional, el contacto de relacionarse con los demás en una conversación. Hoy en día, por ejemplo, es muy difícil estar en una mesa, en un almuerzo, donde el celular no sea el centro. No forme parte. Me explico. Entonces, eso se ha ido perdiendo. Hay una educación en esa generación y una responsabilidad de brindarle a estas generaciones futuras la importancia de eso. Porque ahí hay un aspecto emocional donde nosotros jamás vamos a poder desligarnos. Nosotros necesitamos del contacto físico, necesitamos también de las relaciones humanas, necesitamos poder comprender y ver a las personas, entender sus comportamientos emocionales que de alguna manera se han ido perdiendo a través de las tecnologías. Entonces, es una generación con una responsabilidad no solamente de transición, sino de responsabilidad de educación también. Es decir, debemos dejar de también echarnos esa pelota de qué generación es mejor que la otra. Todas las generaciones han tenido cosas maravillosas y son parte fundamental de la historia. Así que hay que dejar de juzgar como que, ok, mi generación era mejor porque pasaba esto, que en la minería la es diferente. Todos hemos sido diferentes, pertenecemos a generaciones diferentes, pero al final realmente somos una sociedad empujante que busca crecer. Y hay que adaptarse porque no solamente la generación X se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, sino que las nuevas generaciones que nacieron con tecnologías también tienen que respetar a las generaciones anteriores porque hay ciertas cosas que, como hemos discutido ya en la cocina de aquí, son irreemplazables. Como lo has mencionado tú, el calor humano que se está perdiendo muchísimo, pues, vamos que ahora está de moda y me alegra saberlo, que cada vez que hay personas que se reúnen ponen todos los teléfonos móviles en el medio de la mesa para evitar la desconexión. Yo creo que esto, pues, estamos creciendo por lo menos un poquito porque estoy viendo esto que la gente lo está haciendo, Paul, y de verdad que es importante que estemos conectados. Hay que prestar atención a eso, hay que prestar atención a ese tema porque es muy importante. Exacto, gracias, Paul, por acompañarnos esta mañana que estamos aquí llenos de un calorcito delicioso panameño.